Jessica, estaba pensando que instituciones como esta, con la labor que ustedes hacen, son el termómetro preciso de si hay necesidades o no dentro de las diferentes localidades. Y bueno, aquí en San Carlos Sur, por lo que ustedes nos están contando, hay necesidades, ¿no? Eso sí ustedes lo ven reflejado. Nosotros notamos que cada vez concurre más gente, o sea, y distinta. Entonces quiere decir que gente que quizás no era de acá y que se vino a vivir. Sí, yo noto que desde los años, yo hará tres años, va a ser para cuatro en la colecta que estoy, noto que viene más gente. No sé si porque cambiamos y uno también tiene otra forma de trabajo, o porque realmente hay más necesidades, porque notamos que a fin de mes vienen a pedir más alimentos. Es lo que más necesitan. Como buena noticia podemos decir que, más allá que la gente por ahí concurre a Cáritas y viene a cubrir sus necesidades, también hay como un ida y vuelta, ¿no? Porque ustedes tuvieron la posibilidad de que mucha gente pueda brindarse a esta institución. Claro, nosotros, las chicas que vienen a buscar, le decimos que si quieren venir a colaborar, porque por ahí hay mucha ropa que traen, muchas cosas. Y bueno, hay muchas chicas que se enganchan, vienen, tomamos mate, acomodan la ropa, y se arma una linda amistad así entre nosotras, y también sabemos después las necesidades que tiene cada uno. Y bueno, sí, es un ida y vuelta. Nosotros le damos lo que ellas necesitan y ellas colaboran con nosotros con la ropa. Sí, nos respondieron re bien. Sí, re bien. Y bueno, hasta un papá vino a apuntear los canteros. Le dijimos que éramos todas mujeres, que no teníamos fuerza, y bueno, vino, nos limpió todos los canteros. Ahora estamos esperando para poner unas lindas flores. ¿No hay unos gestos para destacar? No, no, ni hablar, pero muchas chicas se aprendieron. De la mayoría que le dijimos, vinieron unas cinco o seis chicas y con ganas, con ganas de trabajar. Jessica, también sabemos que durante el año ustedes tienen diferentes propuestas, talleres. Hoy por hoy están reorganizando todo lo que es el espacio físico, pero seguramente se va a dar la posibilidad de poder retomarlo. Bueno, la idea está, el taller de costura y el taller de crochet. El tema está que no estamos llegando con el orden, nos está pasando que no tenemos el espacio cómodo, porque si no tendrían que estar entre toda la ropa. Así que la idea era empezar en junio, vamos a ver si llegamos a fines de junio a empezar. Pero sí, y en los talleres se había aprendido también mucha gente, y mucha gente de la que recurría a nosotros venía a hacer, a aprender como para ocupar también el tiempo en otra cosa. Como para cerrar entonces, bueno, lo que más necesitan hoy por hoy es la cuestión de los alimentos para poder cubrir esas necesidades. Sí, sí, lo que más se necesita es alimento, que es lo que vienen ahora a buscar, y nos está quedando poco y nada, que es de la última colecta que se hizo, pero necesitamos lo fundamental que es hierba, azúcar, aceite, leche, puré, cacao. No necesariamente tiene que ser no perecedero, porque como llega acá, vuela. Entonces, por ahí también una masita, algo dulce, a los chicos le gusta. Así que puede ser otra opción. O alguna industria que quiera donar dulce de leche. Bueno, lo que sea estamos dispuestos a recibir. Así que... ¿Y qué días tienen la posibilidad de estar acá, de tener las puertas abiertas? Bueno, nosotros estamos trabajando ahora los miércoles de 3 de la tarde a 5, 5 y media. Se vino trabajando hace mucho, mucho tiempo los martes, pero por cuestiones de... Yo, por ejemplo, tengo un curso los martes, no puedo, así que cambiamos para el miércoles. Pero la gente se adaptó porque viene bien todos los miércoles. Y si no, la alternativa es que se contacten con cualquiera de ustedes. Exactamente. Sí, sí. Así que, bueno, esperamos la colaboración de alguien. Que venga más gente a buscar ropa si quiere. Y serán todos bienvenidos.